...de la calle Salgueira, compañeros trabajadores de Unipost, de nuevo aquí la CGT para informar, hoy como el otro día, de lo que está sucediendo en el ámbito de la empresa Unipost para denunciar la situación en la que se encuentran los trabajadores y para pedir disculpas, para pedir perdón... Disculpas y perdón a las trabajadores y trabajadoras por venir el otro día demasiado temprano por la mañana y no encontrarlos aquí en el centro de trabajo. Queremos denunciar la situación en la que se encuentra actualmente la plantilla de la empresa Unipost, que el lunes día 7 de noviembre tenía convocada una huelga indefinida que el mismo día 7, en 24 horas, tuvo que ser desconvocada por mor de la intervención de la patronal con el apoyo de algunas organizaciones sindicales, todo hay que decirlo, aquellas mismas que decían secundar la huelga y apoyarla, pero que sin embargo trabajaban para hacer lo contrario y desconvocarla. Tenemos que denunciar los nuevos recortes que se van a dar en Unipost, donde ha comenzado un periodo de consultas con las cuatro organizaciones sindicales, UGT, CGT, Comisiones y Uso, que están en la Comisión Negociadora, para intentar que los trabajadores cobren las nóminas que se le adeudan. A día de hoy son bastantes nóminas y la paga extra de verano, así como la próxima de diciembre, que parece ser que los empresarios quieren seguir recortando y prorrateando. Tenemos que decir que el día 17 de noviembre arrancó el procedimiento de descuelgue salarial por parte de la patronal consistente en el no abono del plazo que tenían firmado y consensuado algunos sindicatos con la patronal de Unipost, que han aplazado el pago de la paga extra de Navidad. Y queríamos denunciar también que la comisión que está conformada por cinco miembros de UGT y uno de Uso siempre va a ser minoritaria en relación con los cuatro de CGT y tres de comisiones. Estamos intentando que esta comisión de siete CGT y comisiones se imponga a la de seis delegados de UGT y Uso para intentar llevar a cabo una lucha y para llevar a cabo unas negociaciones que impidan que se siga negociando el prorrateo de las pagas extras y que se sigan sin abonar las nóminas que se le adeudan ahora mismo a los trabajadores. Queríamos también denunciar y queremos informar a los trabajadores de la situación que se había generado en Unipost de Pontevedra donde a la compañera, a la delegada sindical de la CGT, a la compañera Cris se le habían modificado las condiciones, sustancialmente las condiciones de trabajo que obligaban a la compañera que llevaba desde hace años disfrutando de la jornada continuada pasar a trabajar en jornada partida y tenemos que decir que Unipost da la razón a la CGT Unipost, tras decidir unilateralmente la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de la compañera delegada sindical de la CGT en Pontevedra con el visto bueno y el apoyo de la delegada de la CIGA y tras la presentación de la demanda interpuesta por este sindicato por la CGT ha decidido ofrecer un acuerdo en el que declara que la medida que tomó en su día es injustificada. El otro día comentábamos y por eso pedíamos disculpas a los trabajadores porque vinimos en un horario en el que no estabais el otro día informábamos de que esta banda de sinvergüentas esta banda de malhechores, de delincuentes los empresarios de Unipost estaban llevando a cabo una política de acoso y derribo denunciábamos la labor de algunas organizaciones sindicales en concreto comisiones obreras y había presentado como candidatos tres candidatos a las elecciones sindicales a personal de la dirección un sindicato que se llama De Clásic que llevaba a este individuo que acaba de salir ahora cuyo cochecito tenemos aquí este bifracita WMV llevaba a la dueña de Unipost a la mujer del jefe y a un palanganero al conductor de la fragoneta de los malacatrones de la empresa estos son los tres delegados que llevaba la dirección de la empresa y este es el sindicalismo de clase que preconiza y que pregona comisiones obreras tuvimos un incidente también con una delegada sindical de la CIGA y ahora tenemos que decir que Unipost como dice esta Octavilla ha dado la razón a la CGT cuando hace unas semanas se le comunicaba en el despacho delante de la delegada sindical de la CGT de Pontevedra a la compañera Cris delegada sindical de la CGT que se le modificaban sustancialmente sus condiciones de trabajo y se la castigaba precisamente por la labor sindical de denuncia denuncia constante y cotidiana que está haciendo la CGT en Pontevedra al igual que en Vigo de esta situación y que ahora ha dado marcha atrás y ha reconocido que era injusta esta medida tenemos que decir que fue el pasado día 26 de septiembre del 2016 cuando la delegada de la CGT del centro de Pontevedra fue llamada al despacho y se invitó también a una delegada sindical de la CIGA que actuó como correveidile de la empresa apoyando a la dirección para modificar sustancialmente las condiciones de trabajo de la compañera Cris la modificación totalmente injustificada y discriminatoria no era otra que cambiarle el horario privándole de la jornada de 9 a 2 de la tarde imponiéndole una jornada de 11 a 4 de la tarde ante esta desmesurada medida y ante la pasividad y el visto bueno de la representante de la CIGA la CGT interpuso una demanda y ahora tenemos que denunciar y decir aquí que la justicia y la empresa han dado marcha atrás y se le ha reconocido a la trabajadora de nuevo su horario esto viene a demostrar que hay organizaciones sindicales lo decíamos el otro día lo volvimos a repetir comisiones UGT y TIGA que se actúan como auténticos palanganeros de la dirección de Unipos que están entregados a la causa de Unipos se han pasado al lado oscuro de la fuerza con armas y bagajes el otro día lo denunciamos lo venimos a denunciar hoy aquí para que los compañeros las trabajadoras y trabajadores de Unipos sepan que ahora mismo la lucha está en la calle que la desconvocatoria realizada efectuada el día 8 a raíz del fracaso de la huelga del día 7 es necesario reiniciarla de nuevo hay que empezar a trabajar de nuevo la unidad sindical pero de verdad por abajo somos conscientes de las diferencias que puede haber a veces son insoslayables entre los distintos sindicatos que conformamos la mesa de negociación el sector de Unipos pero eso no es óbice para que nos pongamos de acuerdo a la hora de trabajar en pos en defensa de los intereses de los trabajadores aparcando las diferencias que podamos tener de lado lo que ya no es permisible lo que ya no es explicable es que hay organizaciones sindicales que se rasguen las vestiduras como sucedió el otro día aquí y al final tengamos que denunciar con papeles en la mano lo que realmente está ocurriendo la unidad sindical de verdad la unidad sindical real pasa porque las organizaciones estemos entregadas a la causa justa que defienden los trabajadores que es el cobro de las nóminas que se les deben que se les adeudan desde hace meses el pago de la nómina extra de verano y el abono de la paga extra de diciembre que por todo lo que se dice no va a serle abonada 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 Gracias.